Hoy mis queridos hermanos, vamos a confiar en el poder de la Palabra, en la plenitud de la fe, esa a la que siempre nos ha invitado nuestro Señor Jesucristo. Pero, afirmaciones con poder en la Palabra de Dios, vamos a repetir con fe y confianza en esos difíciles momentos de nuestra vida, esta afirmación con poder en la Palabra de Dios. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Oh, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Señor nuestro, como el ciego de Jericó, hoy a Ti suplicamos, tengas misericordia de nosotros, Señor. Señor, apiádete de nuestro dolor, apiádete de nuestra miseria, de nuestra enfermedad, de nuestra angustia, de nuestros miedos. Y escúchanos, Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, porque nos amas, porque creo que eres el que había de venir al mundo, el Mesías. Oh, Padre, Dios y Señor nuestro, en el nombre de Jesús, cólmanos de tu amor y bendícenos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.